de la televisión venezolana con nuevas secciones, así que vamos a conocer más detalles por parte de sus protagonistas. Me siento contento, complacido de que ustedes estén acá compartiendo con nosotros este momento tan especial, señores, después de un pequeño receso que sin duda alguna generó mucha expectativa en el mercado porque había personas que habían imaginado que ya Ronda había culminado su proceso en televisión, pero aquí estamos, renovados, con un nuevo estudio, con nuevas caras, sin duda alguna, nosotros con una energía y una gran ansiedad de retomar otra vez las pantallas, en nuevo horario, en nuevo, ahora vamos para las mañanas y bueno, a partir de este lunes, señores, ya las cartas están echadas y ya lo que nos queda es seguirles brindando a todos ustedes lo mejor del arte y el entretenimiento de Venezuela y del mundo. Pero soy feliz y honrada con la invitación y de verdad que me encanta este equipo, esta nueva familia a la que pertenezco y bueno, nada, aprender todos los días, entretenerlos a ustedes y a ustedes siempre, gracias por estar allí porque al final estaban tan pendientes de lo que iba a pasar conmigo, si volvía, si no volvía, bueno, aquí estoy y pues estamos felices, de verdad que no pueden perder detalle de todo lo que hemos preparado para ustedes porque va a estar buenísimo y les mando un beso a todos allá en el estudio porque aquí hay cariño, hay cariño. Pero de esta manera también he complacido, como lo decía Dari, por esta oportunidad, por seguir entreteniendo, por experimentar una nueva faceta, digamos, en mi carrera profesional y unirme a este equipazo de profesionales de igual forma porque hay que llamarlos por el nombre que es, ¿no? La idea es seguir sumando, por supuesto, entretenimiento al país y que se sigan abriendo muchas más ventanas para que todos los venezolanos que estamos acá, pues sigamos entreteniéndonos y enterarnos de los chismes. Para esta nueva etapa, las chequeantes en la rueda de prensa, estábamos en el camerino viendo las cartas y Rafael Milano me decía, dime que sale, dime que sale. Bueno, te voy, como no, lo guardo secreto, te lo voy a contar. Sale que estamos como Thalía, arrasando en la televisión venezolana, en todo lo que sea la farándula. Me siento muy contenta de estar aquí compartiendo con nuevos compañeros que personajes, ¿sabes? En este programa espectacular se me dio el sueño, yo desde hace mucho rato quería estar en ronda, porque yo sé que las rondas sí son buenas, que hacen chismes y van a dar mucha pena, pero pena porque la gente, ¡ay, no, no digan eso! ¡Ay, lo dijeron en ronda, lo dijeron en ronda, se van a volver como locos! Seguimos hablando de talento nacional en esta oportunidad. La actriz Patricia Velázquez regresó a nuestro país, Venezuela, en esta oportunidad para disfrutar de una noche muy fashion en nuestra ciudad capital. Patricia Velázquez también dice presente para disfrutar de estos 30 años de Durán y Diego, y en especial de la colección Sinergia, 6 años sin venir a Venezuela y 11 sin visitar la ciudad capital. ¿Viniste solamente para disfrutar de esta colección? Solamente, sí, llegué y bueno, me llamó Evelyn, ¿no? La dueña de Durán y Diego, que ha sido un apoyo enorme para mí por los últimos 30 años y por supuesto tenía que venir. No estoy sorprendida porque siempre he estado maravillada del trabajo que ellos hacen, pero estoy muy alegre, muy feliz de ver, no solamente que la colección es extraordinaria, sino también ver el apoyo de ustedes, como todos han venido para celebrar este momento tan especial, ¿no? Desde 30 años de la marca y se nota, el amor está allí, se ve. ¿Qué piensas del mensaje que quieren enviar estas 5 diseñadoras que se unen en Sinergia, donde combinan las piezas y pues el estilo e identidad de cada una de ellas? Bueno, es una gran enseñanza para todos, pero también creo que refleja mucho quienes somos nosotros los venezolanos, como nos damos cuenta que siento que está en la unión de las energías y en la aceptación de unos con los otros que podamos salir adelante. Y fíjate que poco a poco lo estamos viendo cómo está resurgiendo eso en muchas partes del país, se está comenzando a ebullir y qué bonito es eso. ¿Y cuánto tiempo estimas quedarte acá en nuestro país? ¿Tienes algún proyecto quizá acá en Venezuela? Bueno, solamente voy a estar allá con el equipo en la fundación, que hace tiempo que no voy y hemos crecido mucho, ya se ha ayudado a más de un millón de personas y es importante que la fundación pueda conseguir la sustentabilidad, entonces me voy allá a ver a los niños y a ver a los agricultores y a ver a los camiones de agua y todo, al equipo, a las mujeres que están trabajando allá, entonces ese es el proyecto que tengo mientras estoy aquí y ya espero venir muy pronto otra vez. ¿Y en tu carrera como actriz has recibido alguna propuesta? Veremos otra vez a Patricia Velázquez en la gran pantalla. Bueno, no sé si sabes, pero la huelga terminó hoy, salieron tres películas durante la huelga que no pudimos promover. Y ahorita justo va a salir otra en enero también, que se trata de tráfico humano, entonces tengo que decir que eso es muy afortunada porque siempre me llega a trabajo. Gracias Patricia por acompañarnos, siempre estarás muy bien recibida en Globovisión y en nuestro país. Mucha información ha ocurrido durante toda esta semana, Ismael. Claro que sí, Gaby, pero también llega la temporada más bonita y más esperada por todos los venezolanos y por todo el público en general. Es por eso que diferentes centros comerciales de nuestra ciudad capital iniciaron los encendidos del árbol de Navidad. Amigos de Globovisión, les saludo Oriana Pablos y ya estamos listos para darle oficialmente inicio a la época más hermosa del año, las Navidades, un tiempo sin duda alguna para estar en familia y sobre todo para cantar en conjunto. Es por eso que hoy nos trasladamos a un centro comercial de la capital para darle oficialmente inicio a esta época y al encendido de luces que además estará acompañado de agrupaciones muy cercanas a la familia venezolana, entre ellas Betulio Medina y Sumaracaibo 15 y Betrix Medina. Pero a continuación vamos a conocer todos los detalles. Este evento que estuvo enmarcado en un espectacular juego de luces y baile contó con los personajes navideños y además de un grupo de duendecillos y bailarines que arrancaron la celebración. Estuvieron acompañados también por los personajes de Disney, entre niños y adultos bailaron al son de ritmos navideños como antesala a la llegada de Santa Claus. El ambiente lleno de alegría por parte de los presentes que le dieron la bienvenida a la agrupación Maracaibo 15 que ofrecieron su repertorio musical. Después de 49 años de historia de Maracaibo 15, hemos hecho una selección de todos los éxitos que ustedes ya conocen, así que le traemos un grandioso show para hoy. Bueno, esos temas están en todas las casas de Venezuela desde hace casi 50 años. Aquí, bueno, la vamos a tener en vivo y directo con la voz de la Navidad y el sonido de la Navidad. A seguir con el encendier luz. Un otro momento para seguir. Sí, bueno, en nuestras redes sociales, arroba Maracaibo 15, ahí pueden ver los itinerarios. Siempre estamos publicando donde vamos a estar en el resto del país. Hoy vamos a estar aquí en el recreo. Esta noche vamos a estar en Mojo Caracas también, abierto al público, familiar, y próximamente van a estar viendo todos los itinerarios a través de nuestras redes sociales para que se lleven sorpresas. Pero ya casi finalizando el año van a escuchar a través de nuestras redes sociales un éxito cantado por nuestro Betulio Medina y Maracaibo 15. Así que un poquito de paciencia. Vamos a estar llevándolos a la caista en Estados Unidos, en diferentes ciudades de Estados Unidos. Y así, cada uno de los asistentes a esta actividad cantaron y bailaron y le dieron la bienvenida a una de las épocas más bellas del año. Indudablemente la Navidad es una época donde reina el amor, la alegría y las tradiciones. Y así fue como se vivió parte de este encendido oficial de la Navidad. Recuerde que pueden ampliar toda la información a través de nuestras redes sociales arroba espectáculos-gv, arroba globovisión y arroba Oriana Pablos. La época más colorida, más vibrante del año ya llegó y aquí junto a ustedes estamos celebrando noticias de globovisión, espectáculos, qué rico es la Navidad, Isma. Y al mejor ritmo de las gaitas. Ahora vamos a una pausa comercial, pero Venezuela mantenga su atención a nuestras pantallas porque al regreso Marta Luna dice presente en nuestro estudio para contarnos todos los detalles y próximos proyectos.